Si vamos a ponernos una mano en el corazón, la reina Leticia está harta de Felipe y de todo lo que ocurre alrededor de Zarzuela y, lo peor de todo, es que esta vez tiene razón. Hay una crisis que creíamos superada en diciembre, pero que ha vuelto con la fuerza de cada enero, un mes especialmente complejo para la consorte y su marido, se lo preguntaba hace unos días, sin ir más lejos, la periodista Pilar Eire sobre la realidad entre Leticia y Felipe, ¿qué ocurre de puertas adentro en Zarzuela cuando los objetivos de las cámaras no le siguen? El corazón del Palacio de la Zarzuela ya no le it como antes, el matrimonio real, más allá de los actos oficiales, está desgastado por los constantes problemas que acarrea la familia de Felipe y Leticia Hort, las fotos lo dicen todo, ni lo mira. Despojada de la rigidez del protocolo, la ex periodista ha protagonizado una foto en la última Pascua Militar donde no le ha dirigido ni la mirada a su esposo, gestos que dicen más que palabras. Eire lo cuenta en su blog de lecturas con todo lujo de detalles, añade también que el origen de este escollo, que ha amenazando la paz familiar e institucional, se debe a que la sombra de los escándalos de rey emérito Juan Carlos pesa sobre Felipe y la soberana. 16 años después del sí, quiero real, Pilar Eire confirmaba hace un tiempo que el rey Felipe seguía enamorado de Leticia y así es en la actualidad. El problema es que la madre de Leonor y Sofía se encuentra desgastada. Lo que sí está claro es que, a diferencia de la emérita Sofía, la reina Leticia no está dispuesta a separarse de su marido, deja la vida cada día por el futuro del rey y la continuidad de la casa real en la vida.